José Angarita es padre de la menor de 4 años y esposo de la mujer que falleció el pasado viernes por la emergencia invernal aunque ya ha pasado una semana el dolor sigue vivo O sea, duro, no, queda uno como, no sé, como olvidado Con tristeza recuerda los angustiosos momentos de ese día Cuando me entró una llamada que llamara la casa del patrón y timbró los celulares y ninguno timbró entonces de repente me entró una llamada de un tío de ella que algo había pasado que la casa se había derrumbado y ahí el patrón me trajo, el patrón que trabaja conmigo allá, me trajo en el carro y cuando llegué ya me trajo al hospital y ahí me entregaron la niña pero todavía no me habían dicho nada de lo que había pasado al rato de que me contaron que la otra niña había muerto y que la mamá de la niña también Pesa que nada le podrá devolver a su hija mayor y a su compañera quien para el momento de la tragedia estaba viviendo con sus padres su hija de dos años es el motor para continuar viviendo Uy, mejor dicho, ella es lo mejor de mi vida también ahorita luchar por ella y el todo por el todo por ella Su caso se vuelve aún más dramático pues no tiene recursos para subsistir Estos días he estado de un hermano allá en Monterredondo y gracias a Dios me han tratado bien y la niña también no nos ha faltado la comidita, gracias a Dios y pues no sé, ahorita lo que pienso es bregar a conseguir un apartamentico una casita o algo en arriendo pero es que está muy difícil Como manifiesto de generosidad la Policía Metropolitana de Bucaramanga le entregó mercado, vestuario, juguetes y otros productos de primera necesidad La verdad me cae, mejor dicho, muy bien quedo sin palabras para agradecerles a todos lo único que digo es que mi Dios me lo bendiga por todo lo que están haciendo por mí y por mi hija